El alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, hizo entrega en terreno de un importante aporte de la municipalidad para la Junta de Vecinos número 19, primer sector de población Manuel Rodríguez, recursos que los dirigentes destinarán a la reparación de una de las áreas de su sede social. En la oportunidad, Alicia Cano, dirigente del sector, se mostró agradecida de estos importantes recursos que dijo son muy valiosos para la comunidad, un compromiso adquirido por el alcalde, Emeterio Carrillo, que se ve plenamente cumplido. Sí, este es un compromiso que había adquirido el alcalde con nosotros y se cumplió pronto, igual su tiempito en hacer toda la documentación y todo, pero gracias a Dios tenemos ya nuestro aporte para arreglar nuestra cocina. Así que esto les va a servir a todos los vecinos, cuando nosotros podamos ya estar, ojalá Dios quiera, terminemos esta pandemia, los vecinos ocupan mucho nuestra sede. Así que ellos van a ser los más felices en que esto, cuando ya llegue a pasar todo, este es una sede en súper buenas condiciones. Así que agradecida de nuestro alcalde por el aporte que nos ha dado. De paso, Cano valoró el trabajo en terreno que ha sostenido el alcalde, Emeterio Carrillo, junto a la comunidad. Excelente, yo creo que la cercanía con los vecinos es lo mejor, así queríamos nuestro alcalde, bueno, con el alcalde anterior tampoco tuvimos problema, pero ahora tenemos nuestro alcalde que llega a nosotros siempre, eso es lo mejor. En la oportunidad, el alcalde Carrillo estuvo acompañado además del director de la Dirección de Desarrollo Comunitario Raúl Sporman y de la jefa de la Oficina de Organizaciones Comunitarias Soledad Hernández.